Hola a todos y a todas Vamos a comenzar con una nueva serie Cuando Mario abrió una puerta después de escalar una larga escalera en su sueño Otro mundo apareció Después despertó Mario fue a la cueva cerca de... Y a su sorpresa vio exactamente lo que vio en su sueño Bueno, estaba como muy rápido el texto y no podía leerlo rápido Ahora sí, vamos a comenzar con una nueva serie Y es nada más y nada menos que Super Mario Bros El cual trata de cuando Mario abrió una puerta después de escalar Una larga escalera en su sueño, otro mundo apareció después Y después de despertar Mario fue a una cueva cercana Y para su sorpresa vio exactamente lo que vio en su sueño Y sí Este es uno de los juegos que no lo jugué en la Polystation Sino en un emulador, la primera vez que lo jugué Y como ven hay personajes jugables Aquí está Mario, Luigi, Toad y Peach Empezaré con Mario Y Mario va cayendo a la escalera Aquí hay unos Chai Guys Uy, que me pilla Ah, bueno Olvídelo Toma Y nos calabramos a ese pájaro Enmascarado Y hay un hongo que dará un prisma más de vida Uy, casi me pilla el Chai Guys Y... ¡Plof! Uf, y me pilló ¡Qué bien! Toma 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 Y... ¡Toma! Bueno Salto sin pensarlo dos veces Y... Toma Le damos A distancia Uy Uy, ese estuvo cerca Bueno Tomamos el bloque Poe y ya está No dejó Ni un corazón Y... No le alcanzó la explosión Ups Y aquí hay un caparazón Le tiramos Y... ¡Plof! Y... Y... Recupramos vida Y ganamos inmunidad Y... Pasamos a esa puerta Y... Entramos Ya... Más tarde verán Para que sirven las monedas Esperamos Y le damos Detuvimos el tiempo Y subimos Por Esa... Por el tallo De un... Y bueno Usamos esos ninjis Para... Como... Como ascensores Y... Listo Uy Casi me pilla Subimos Saltamos 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 Y... Y... Esos bichos Se pueden utilizar Como ascensores Como ven Y... Llegó el momento De enfrentarnos A un jefe Y es... Y no es Bowser Ni nada por el estilo Es un... Es un birdo Toma Un birdo Que escupe huevos Uy Falló Fallé Uy La esquive Pero no... Cogí huevos Ahora sí No necesito Ese corazón Y... El pájaro Abre la boca Y... Como ven Esas monedas Sirven Es como Para... El bonus chance Nada Y... Eso hace Que gane vidas Con suerte Podré Tener una vida extra Eso es más que todo Cuestión de suerte Y como ven No hubo suerte Y ahora le toca A Luigi Y como ven Luigi No salta El buen De Mario Sino que Salta pero Se mueve lento En el aire Y listo Y... Tenemos otro Champiñón De esos Que nos da Un toque más de vida Y no alcanzamos La cereza Que bien Miramos A ver Una vida extra Saltamos Y... No alcanzamos Bueno Aquí hay Una de esas máscaras Uy Casi Me pilla Casi me pilla Porque tiré una llave Uy Derribé al Ninji Pero no A un Ninji Pero no al otro Y listo Uy Casi me pilla El Chaigai Y hay un Orphity Uy Casi le doy una Casi le doy Con la bomba Y... Y... A lo Avar Uy Casi me pilla El Orphity No hay champiñón Pero si hay Bonus de monedas Bueno Al fin y al cabo Que ni quería Y listo Ya tenemos Uy Una estrella Wow Y nos cargamos Esos bichejos Y listo Tenemos Vida extra Y... Nos enfrentamos De nuevo A Birdo Uy Casi me pilla Toma En la cabeza Uy Fallé Y... Toma Y... Listo Toma Y... A otro sitio Clap Si Dos vidas Estras Nada Nada De nada Más nada Y le toca Al Toad A Toad El mismo que decía Que Gracias Mario Pero nuestra princesa Está en el otro castillo Ahora es un personaje Jugable Uy... Casi me pilla La bala De Lord Fitty Y como ven No hay ninguna hierba Que arrancar Ningún vegetal Que arrancar Hay unos peces Extraños Ah Les cuento Que este es uno De los juegos Que jugué En el reto De una sola vida Pero Como en el Super Mario Bros Como en el primer Super Mario Bros Y detuvimos el tiempo Pero por desgracia Bueno Uy Casi me caigo Espero que el champiñón No se le ocurra Aparecer En el sitio cerrado Y Bueno No hay hongo Uy Casi me pilla Los chocamos Y Uy Bien Uy Vida Y Entramos Por esta Bueno Esto no se puede Entrar Así que Uy Casi me pilla Ha sido Puro milagro Toma Y Ahí Dio un Super salto La técnica Del super salto Es Mantenerse agachado Hundir el botón De abajo Mucho tiempo Y luego Soltarlo Bueno Este No No tiene Muy buenos Saltos Pero es muy Veloz Como ven Cada uno De los personajes Tiene sus Car Sus Características Sus habilidades Y Cogemos La llave Y Nos persigue La máscara Poseída Y Nos vamos Y Uy No señor Uy Bueno Menos mal Que la llave Es aquí Si no Me tocaría Que Devolverme Y eso No es plan Y Entramos Y Nos vamos Saltando Uy Casi Me pilla Y Bueno No pasa nada Olfitis Por aquí Toma Uy Una estrella Genial Ups Y me pilla Uy Bueno No No le di Pero Uy Toma Toma Explosivos Toma Toma Uy Y no le pillo Uy Eso estuvo cerca Casi me pilla No Ups Y me pillo La explosión Y listo Y listo Ya hemos regresado Y listo Vámonos a poner pausa Vamos a quitar la pausa de aquí Y seguimos Y seguimos Antes de que me revente la bomba Me lo quito de aquí Mejor Abro un espacio grande Listo Y tenemos un regalito para ti Bowser Por alguna razón No Uy A esa vez Si le pegó Y vámonos Bueno Ya tengo una idea Ya tengo una táctica Y le ponemos ahí cerca Y derrotamos al Mouser Perfecto Y Listo Solamente Nada Y Vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta de acá O si es la primera vez Que les suene mi video Suscríbete Subo videos Todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de despedir Me voy a enviarles saludos A ElucioX Historias de terror Con un co-willy TemajoCartaStorm MachuJunGamer Edarros Carla Velasquez Garbi7na Y Miguel Ángel Gamer Clásico Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.